La palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Mi Dios es el que... La cordia y la fidelidad. Esto es lo que tienen que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos, que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios por su repacidad y codicia. Fariseos ciegos, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se les criticaba a las autoridades la falta de responsabilidad para con el pueblo de Dios. El Sanedrín, los sacerdotes y otros dignatarios estaban muy comprometidos con el imperio romano para asegurar sus intereses, que con Dios. Jesús les criticaba a su falsedad, pues a nombre de Dios perseguían intereses partidistas, sectarios e individuales. Los fariseos eran uno de estos grupos que durante mucho tiempo persiguieron el apoyo popular para haciéndose pasar por hombres justos y piadosos. Jesús desenmascara el oportunismo y las verdaderas intenciones de estos grupos. El remedio que propone el Evangelio contra el abuso de descuidar lo principal no consiste en descuidar los secundarios, sino en integrarlos dentro de una razonable escala de gravedad o importancia. Los tres supremos valores señalados en el versículo 23 vienen a ser una síntesis de la ley en su dimensión social, la observancia del derecho y la justicia en las relaciones humanas, la misericordia, expresión universal del amor al prójimo y el hábito de la fidelidad sincera y liada. Jesús desenmascara las injusticias sociales de su pueblo encubiertas bajo la hipocresía de una impecable religiosidad exterior. Las comparaciones que hace Jesús ponen en evidencia la mentira con que se encuentran los fariseos. Eviten escrupulosamente sorberse un mosquito, pero se tragan un camello. En la vida hay cosas de poca importancia a las que coherentemente hay que dar poca importancia y otras muchas más trascendentales a las que vale la pena que les presentemos más atención. La sinceridad, la caridad, la autenticidad de nuestras vidas, de que nos examinamos al final de la jornada o cuando preparamos una confesión o en unos días de retiro. Nos examinamos de las actitudes interiores que están en su raíz, la caridad, la honradez o la misericordia. La consigna de Jesús es que no se descuiden tampoco las cosas pequeñas. Esto es lo que habrían de practicar, lo de la justicia y la misericordia y la fidelidad, aunque sin descuidar aquello, el pago de los diezmos. Hay que dar más importancia a las grandes sin descuidar a las pequeñas. Hacemos las cosas para que nos vean y nos alaben. Cuando ayunamos, oramos y hacemos limosna, no busquemos el aplauso de los hombres, sino la de Dios. Que el Señor los bendiga. Domina en la ley del Señor. Ni yo soy el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.